Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos esta revista, Star Wars número 2. Bueno, es una revista clásica, salida en el Reino Unido, como veis aquí, y su E2, número 2, mensual de noviembre del 22, una libra y media. Lo que al cambio por entonces sería en torno a los 3 euros, 3 euros y pico. La parte importada viene algo de Indiana Jones, que veremos aquí, contenido, ya veis, por una parte tenemos, nos están contando, me imagino que en el número 1 vendría el principio de Imperio Oscuro. Aquí viene la continuación de Imperio Oscuro, ya veis, para mí, uno de los cómics más increíbles y preferidos de Star Wars. Tenemos aquí una especie de entrevista y la parte de Indiana Jones, en la que también tenemos un cómic clásico de Indiana Jones. Una revista en la que tenían dos cómics, una cosa típica allí en el Reino Unido, traer una revista con contenido de cómic. Otro artículo, en este caso sobre todo tipo de material, Air Force, de Star Wars, novelas de Air Force, unas clásicas. Y ya veis, una revista bastante curiosa, Star Wars, número 2, que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!